Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasquet.com, su espacio Domen Basquelay en este domingo 14 de noviembre del año 2021, como siempre, con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones, tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, en el cierre de la fase regular de la WPLE Colombia, Richard Polanco, 16 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, más 25 deficiencias, en derrota de Team Cali, 68 por 85 ante Cafeteros de Almenia. En ese encuentro, su compatriota y compañero de equipo, Jeremy Rodríguez, 14 puntos, 12 rebotes, 5 recuperaciones, más 18 deficiencias. Llegando a la Liga Endesa se ve, ayer Andrés Félix, 5 puntos, un rebote, una recuperación en 16 minutos, 35 segundos accionados, en la victoria del Juventud de Badalona, 84 por 78 ante Casa de Monza, Zaragoza. Otro encuentro de la Liga Endesa se ve, a 10 rojas, 12 puntos, 2 rebotes, una recuperación, 18 minutos, 11 segundos accionados, más 14 deficiencias, en la apretada derrota de Ucan Murcia, 90 por 89 ante el combinado de Morabán, Andorra. Llegando a la Primera División del Baloncesto de Hungría, Gervis Solano, ayer 11 puntos, 5 asistencias, más 13 de valoración, contribuyendo a la victoria del Sornoski, 93 por 82 ante el Demont. Avanzando a la Le Plata Española, Jason Montero, 23 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, más 26 de valoración, liderando la victoria del Moyet Baloncesto, 97 por 86 ante Real Canoe. Llegando a la Probe Francesa, Dagoberto Peña, 19 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, más 13 de valoración, en derrota del combinado de Ice Marino, 96 por 94 ante Bulatza. En ese partido, su compatriota y compañero de equipo, JJ García, 17 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias, más 24 de valoración. De vuelta a la W Play, ayer en el cierre de la fase regular, Jason Colomé, 26 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, más 22 de valoración, en victoria de Montilones del Norte, 73 por 95 ante Piratas de Bogotá. Sus compañeros y compatriotas, Richard Polanco, 15 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, más 22 de valoración. Luis Santos, 15 puntos, 6 rebotes, 3 lances bloqueados, más 21 de valoración. Llegando al BCN Boricua, el cuarto encuentro de la serie final de dicha competición, Víctor Liss, 16 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, más 14 de valoración, en derrota de Capitanes de Arecibo, 95 por 80 ante el combinado de Mes de Guaynabo. La serie ahora se coloca igualada a dos victorias por bando. Pasando a la Liga Argentina, Xavier Carreras, 10 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, más 13 de valoración, en triunfo de Regatas Corrientes, 90 por 75 ante el combinado de Comunicaciones. Llegando a la NBA, Chris Duarte, ayer 7 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, más 14 de eficiencia, en victoria de Indiana Pacers, 118 por 113 ante Philadelphia 76ers. Carl Towne Jr., 8 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, más 14 de eficiencia, en derrota de Minnesota Timberwolves, 129 por 102 ante el combinado de Los Ángeles Clippers. Llegando a la actuación de los nuestros, ayer en la primera división del baloncesto universitario de la NCAA, David Jones, jugador domen basque de la jornada, con su producción de 16 puntos, 9 rebotes, 3 recuperaciones, más 20 de valoración, contribuyendo al triunfo de DePaul, 99 por 66 ante Central Michigan. Otros que destacaron ayer en el baloncesto de primera división de la NCAA, fueron Lester Quiñones, con 10 puntos, 4 rebotes, 2 recuperaciones, más 12 de eficiencia, en victoria de Memphis, 90 por 51 ante Nor Carolina Central. También sobresalió Joel Soriano, con 8 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, más 12 de eficiencia, en 17 minutos de acción, en la victoria de St. John, 91 por 70 ante St. Peter's. Anderson García, 6 puntos, 7 rebotes, 3 recuperaciones, más 11 de eficiencia, en victoria de Mississippi State, 86 por 49 ante el combinado de Montana. Su espacio, domen basque light, llega diariamente gracias al auspicio de EVE, pronósticos deportivos, y a nuestros amigos diseñadores gráficos de EVE Graphic. El itinerario domen basque para esta fecha, domingo 14 de noviembre del año 2021, es como sigue, en estos momentos accionando Gregorio Adón, cuando las rodas se está midiendo a menor que en la led plata española. En Liga Endesa ACB está accionando en este momento Ángel Delgado, cuando Bilbao Vázquez se está midiendo ante Obradoiro, también accionando en este instante en la led oro española. Edi Polanco, el Almanza, se está midiendo a estudiantes. Otro que también está accionando en estos instantes es Jerry Mato, cuando el Benicarlo está chocando ante Gran Canaria B. A la 1 de la tarde estará accionando Ángel Núñez, cuando Maccabi Haifa se mida ante Maccabi Asdo. A la 1 de la tarde en acción Giancarlos Rodríguez, cuando el Treviglio se mida ante Biela, en la Serie A2 de Italia. A la 1 de la tarde también en acción Geron Frin, cuando el combinado de Contén se mida ante Muzer Pinske, en la Total League de Luxemburgo. A las 4 de la tarde, pero en la NCAA estará accionando Daniel Brody, cuando el Dre se mida ante Saudacota. 5 de la tarde accionará nuestro Alan Sofrin, cuando el combinado de Escarolina se mida ante Western Carolina en la NCAA. Yo les espero mañana lunes a partir de las 9 de la mañana en una entrega más de su espacio Domen Backelai. Bendiciones. Bendiciones.